En el año 2013, China propuso la iniciativa de la Franja y la Luda con el fin de construir una red de comercio e infraestructura que conectara Asia con Europa y África. A lo largo de estos cinco años, a la iniciativa se han sumado algunos países latinoamericanos, entre ellos destaca México. En esta edición de Enfoque vamos a conocer algunas de las nuevas oportunidades de cooperación que existen entre las dos partes. En los últimos cinco años, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha recibido un amplio apoyo internacional y su construcción ha logrado una serie de resultados notables. Más de 80 países y organizaciones internacionales han alcanzado acuerdos de cooperación bajo el marco de la Franja y la Ruta con China. América Latina y el Caribe son extensiones naturales de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. En la actualidad, nueve países de esta región han firmado acuerdos de cooperación de la Franja y la Ruta con China, que abarcan infraestructuras, agricultura, ciencia y tecnología, cultura y educación, etc., y que brindarán nuevas oportunidades para el desarrollo de las relaciones bilaterales. En el primer semestre de 2018, el volumen comercial entre China y los países latinoamericanos alcanzó los 145.300 millones de dólares americanos, y la inversión directa de China en América Latina supera los 200.000 millones de dólares. América Latina se ha convertido en el segundo mayor destino para la inversión china, después de Asia. Más de 2.000 compañías chinas han invertido en América Latina, creando casi 2 millones de empleos en la región. Al mismo tiempo, con el impulso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la estructura comercial entre las dos partes se ha optimizado continuamente. Además, productos de alto valor agregado, como aeronaves regionales, vino, productos agrícolas y pecuarios, y productos médicos y de salud, también están entrando en el mercado chino. América Latina está profundizando sus lazos comerciales con China, y países como México, el segundo mayor socio comercial de China en América Latina, se están beneficiando de esta cooperación. En 2017, el volumen de comercio bilateral China-México alcanzó los 47.670 millones de dólares americanos. Las dos partes están ampliando la cooperación en las áreas de energía, infraestructuras, manufactura, tecnología y turismo. En octubre de este año, se celebró la Cumbre Empresarial China-México en Beijing, que señaló la dirección para una mayor cooperación bajo la Franja y la Ruta entre China y América Latina y el Caribe. Señor Calvo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias por este tiempo tan hermoso. Y sabemos que se acaba de organizar la Cumbre de Negocios China-México, y para comenzar, nos podría comentar un poco sobre los principales logros de esta cumbre. Creo que una cumbre entusiasta, un onceava cumbre de la Cámara de Comercio de México en China, desde hace seis años sumamos a siete países, ya no solamente es la Cámara México-China, sino México-América Latina. Tuvimos cuatro embajadores que actúan en distintos campos, el turismo, la Franja y la ruta y los negocios activos, que vemos que conjuntamente México con América Latina, juntos y con China podemos crecer juntos, trabajar juntos, desarrollarnos juntos. Esta es la misión y esta es la política de la Cámara que funciona desde hace 11 años, tratando de encontrar rutas de crecimiento y beneficio mutuo. Sí, y a lo largo de estos cinco años, supongo que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha traído muchas oportunidades a la cooperación entre las dos partes. Entonces, ¿se han abierto algunos nuevos terrenos de cooperación entre las dos partes? La Franja y la Ruta está dada para crecer juntos. Déjeme decirle que acabo de regresar de Hunan, de Shangyayé, donde se celebró este evento con más de 500 personas, 70 países. México fue invitado y Cuba. Representamos ahí América Latina sobre los resultados que tuvimos. Y creo que en esta cumbre que tuvimos en Shangyayé, vislumbramos proyectos hacia el oeste de China y hacia los países amigos de China. Estuvo gente de Uzbekistán, Takahistán, Pakistán y gente Rusia con la que estamos interactuando. Y creo que hoy vemos que no solamente podemos hacer negocios también con China, sino con estos países que van a ir creciendo con esta iniciativa del presidente Xi. Y supongo que México también está jugando un papel muy importante en la cooperación entre China y América Latina. Desde hace 500 años tuvimos nuestra ruta, la Ruta del Nao, que salía de Shanghái, de la ruta, iba por Filipinas, llegaba a México, Acapulco y desde Acapulco se venían hacia América Latina, cruzaban por Veracruz y llegaban a Europa. Entonces terminó esta ruta en 1810, se reanudó con una intensa labor de promoción de México desde hace 46 años y intensamente directamente en China con la creación de nuestra Cámara de Comercio, cuya visión y función tiene buscar formas concretas de crecimiento. Muto, mutuo. Crece China, crecemos nosotros. Hemos trabajado con proyectos conjuntos, estamos desarrollando proyectos y creo que de esta manera podemos entender que el camino del progreso es trabajando juntos. México, la economía de México en los últimos años está mostrando un rápido crecimiento, sobre todo en la industria manufacturera. Entonces, a su juicio, ¿cómo deben los dos países profundizar en su cooperación en este ámbito para que las dos partes puedan lograr un beneficio mutuo? México es un país en crecimiento. Tenemos problemas, como América Latina tiene, pero los vamos sorteando juntos. Ha ido creciendo en distintos sectores. El sector manufacturero es un sector de crecimiento sostenido a largo plazo. Y hoy queremos y vimos cómo tenemos que presentar no solamente a una América Latina de materias primas, de productos agrícolas, de productos minerales. Lo que queremos es presentar también a la América Latina y a México en particular con una capacidad de organización para vender inteligencia artificial o para compartir conjuntamente con China. Igual en startups, aquí hay mucha gente que tiene un gran talento de invención y en México también y en América Latina. Entonces, estos factores, estos sectores industriales no los hemos identificado todavía. Y esa es una función, una estrategia y una misión de la Cámara que se ha propuesto en estos 11 años en desarrollar una estrategia para dar a conocer la fuerza, sobre todo manufacturera de México. Y hemos trabajado, hemos organizado varios foros y esos foros nos han ido dando resultado en proyectos porque solamente la Cámara de Comercio presenta proyectos a través de sus amigos, como son el CCPIT, a través del Partido Comunista con el Centro de Cooperación y de distintas organizaciones y provincias que visitamos permanentemente a lo largo de China. Y en los últimos años el comercio electrónico se ha convertido en un motor muy importante en la cooperación entre los dos países. Entonces, ¿cómo ve el desarrollo de este ámbito? No, lo veo excelente. China ha desarrollado excelente el comercio electrónico. También por WeChat tiene varias aplicaciones. México está en ese proceso, hay una ley que se está aprobando y la Cámara ha integrado un capítulo, un departamento especial para dar seguimiento a aquellas empresas que quieren integrar y jugar en el comercio electrónico con las distintas compañías, GD, Alibaba, etc., incluyendo Amazon aquí y las pequeñas. Pero hay que organizarlas, hay que tener el producto, hay que decirles cómo etiquetar los requisitos sanitarios y en eso se ha venido enfocando la Cámara. Tenemos un equipo fuerte, inteligente y conocedor de esto que hemos contratado para que empresas mexicanas, latinoamericanas y del Caribe se integren a este proceso y sepan cómo jugar. Y este es un ofrecimiento que hemos dado ahora en esta reunión y que seguiremos dando en beneficio de nuestros miembros y no miembros, sino aquellos que nos buscan y quieren crecer con nosotros a largo plazo. Sí, porque China valora mucho el mercado de México y América Latina, porque el presidente del grupo de Alibaba, Jack Ma, visitó a México el año pasado y firmó una gran serie de acuerdos con México. Ha firmado el señor Ma, nos ha abierto las puertas, estuvimos con él, vemos que hay deseos de llegar a crecer conjuntamente por este sistema, pero hay que preparar muy bien a las compañías para que entiendan la forma en la que hay que jugar. Y si es con productos aquí para venderlos por e-commerce, bienvenido. Si es Transfronterizo, que es otra oferta que tenemos del señor Ma y de otras empresas de e-commerce, bienvenido. Pero hay que enseñarle a las empresas pequeñas y medianas a cómo participar, cómo mantenerse, cuáles son las regulaciones y la forma en la que podemos hacerlo juntos. Sí, efectivamente. Y uno de los retos que enfrenta la economía mundial actualmente es el proteccionismo. Entonces, a su juicio, bajo este contexto, ¿cómo deben los países de la franja y la ruta cooperar más para enfrentar este reto? Bueno, el caso de China ha decidido, y tengo conocimiento, lo hemos platicado, de a 36 economías que van en desarrollo les ha liberado prácticamente al 95%, ha abierto su mercado. Eso es muy satisfactorio y da buena lectura a largo plazo. En el caso del proteccionismo, pues hay proteccionismo, el que ha impuesto Estados Unidos ahora a restricciones de productos chinos. Pero en el cambio, en el mercado mexicano, es un mercado abierto, un mercado al cual prácticamente el arancel es ya casi inexistente. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que vengan jugadores de talla internacional, serios, pero que juntos construyamos un camino en México, un camino de crecimiento, un camino de inversión, un camino de trabajo mutuamente, de crecimiento y a largo plazo. Si no hacemos las cosas a largo plazo, no vamos a crecer. Y entendiendo las a largo plazo, significa que muchas restricciones irán desapareciendo bilateralmente. Y creo que solamente hay que encontrar la forma legal de cómo vender, y la forma legal es tener todos los requisitos sanitarios que exige cualquier país, y en este caso China y los países miembros de la ruta. Y la nueva administración que entrará el primero de diciembre a gobernar México, hemos estado interactuando con ellos para indicarles cómo sentimos que el mercado chino, para que la consideren la toma de decisiones. El único objetivo es mantener una relación vigorosa, una relación buena a largo plazo, porque aquí se construye a largo plazo. Muchas empresas mexicanas están entendiendo cómo BIMBOK acaba de estar aquí con nosotros, y queremos tener 100 BIMBOK y 100 compañías como ellas. Y creo que juntos, con China, con ustedes, con México y América Latina lo podemos lograr. China y México también han logrado muchos resultados en el campo de los intercambios culturales. En 2006 se estableció el primer Instituto Confucio de la región latinoamericana en la Ciudad de México. Ahora esta institución ya cuenta con cinco institutos Confucio en todo el país. Cada vez más mexicanos están empezando a aprender chino y a entender la cultura china. Con la profundización del entendimiento mutuo, China y México también están explorando activamente el potencial de cooperación en el sector del turismo. Según las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo de México, en los primeros siete meses de 2018, más de 100.000 turistas chinos visitaron México, lo que supone un aumento del 28,2% respecto al mismo periodo del año pasado. En marzo de este año, la aerolínea china Hainan abrió la primera ruta de vuelo directo que conecta a las capitales de China y México, que es la ruta Beijing-Tijuana-Ciudad de México, e implementó tres vuelos de ida y vuelta por semana. Esto ha dado un nuevo impulso a las cooperaciones culturales entre ambos países y a la construcción de la ruta de la seda marítima. Señor Soteli, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias de mi parte a ustedes por recibirnos. En primer lugar, me gustaría que nos hablara un poco sobre el Centro de Estudio China Veracruz. ¿Cuáles son sus principales líneas en el estudio? Pues el Centro de Estudio China Veracruz se creó hace 10 años, más de 10 años, y tiene como principal objetivo tratar de conocer aspectos de esta extraordinaria cultura que tenemos el honor de visitar en San Pablo varias veces. Y entre las líneas de investigación que últimamente más fuerza hemos tenido, se relacionan con la iniciativa del presidente Xi del 2013, la Franja y la Ruta de la Seda, en donde tenemos un equipo que ha tratado de ver cómo podemos vincular esta gran iniciativa con las grandes necesidades que tienen los países de América Latina. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta iniciativa de la Franja y la Luda? Pues nosotros decimos, es una gran propuesta de China al mundo. No es simplemente una propuesta comercial. No es estrictamente como fue originalmente la Ruta de la Seda, porque incluye aspectos que en aquellos tiempos no estaban considerados. Y en ese sentido, pensamos que es una gran oportunidad para reestructurar las relaciones a escala mundial, y especialmente para que los países con menos recursos, los países en vías de desarrollo encuentren un camino para su infraestructura, para financiamiento, para mejorar en general con esos procesos de infraestructura y de financiamiento, la competitividad de las empresas, y especialmente, un tema que nos preocupa mucho, la inclusión social a través de utilizar esa infraestructura para mejorar las condiciones materiales de existencia de las sociedades de América Latina. Así es. Y hablando de la cultura, supongo que China y México comparten muchas similitudes culturalmente. Claro, claro. Un ejemplo es que el año pasado llegó a China una película sobre México, es Coco, entonces fue muy bien acogida en China, porque muestra el amor entre la familia, que es muy parecido a lo de la China. Entonces, ¿usted cree que esta similitud fomenta una base muy importante para las cooperaciones culturales? Sí, porque, en esencia, las culturas mesoamericanas milenarias tuvieron una serie de conceptos referidos a la relación entre los hombres y la naturaleza, y también un concepto de familia que los hace muy similares a las antiguas culturas chinas, con una diferencia tal vez no menor, y es que China pudo conservar a lo largo del tiempo estas tradiciones, y mientras que en otras regiones del mundo, por procesos relacionados con invasiones o dominios de unas culturas o otras, se perdieron algunas de esas identidades. Sin embargo, hay mucho en común. Esa película es un muy buen ejemplo, pero diría que tenemos todos los días en la literatura, en general en las expresiones artísticas y en la vida de los pueblos, muchas similitudes que ayudan a entendernos mejor. Es muy interesante, en estos días de experiencia, que he estado con un grupo de empresas mexicanas, cómo el vínculo tiene ciertas bases mejores que las de relaciones entre empresas lejanas culturalmente, y cómo eso repercute en la acción, o sea, en la posibilidad de que se concreten los esfuerzos que están haciendo los empresarios de ambos países. Y después de esta película, los turistas chinos se interesan cada vez más por visitar México. Entonces, en este ámbito, ¿cómo cree usted que debemos explotar la potencia en el sector del turismo? Así es. México, lamentablemente, durante muchos años no fue un gran receptor del turismo chino. China es la gran potencia de turismo emisor. Y nosotros, como centro de estudios, hemos hecho una propuesta que está tratándose, inclusive en la Secretaría de Turismo de México, con el nombre de un turismo cultural procedente de China, que trate el tema de las civilizaciones y los pueblos mágicos que hay en nuestro estado, especialmente de Veracruz, pero en todo México. La idea es que, y lo hemos comprobado a través de distintas delegaciones chinas que han visitado México, es que la presencia de estas culturas milenarias atrae mucho a los chinos, porque se sienten identificados, hasta porque es sabido que gran parte de esas civilizaciones tuvieron una raíz asiática, especialmente de China. Entonces, lo que se está haciendo es tratar de generar una estructura capaz de incorporar en lo que son los servicios de hotelería, restaurantes, sistema de transporte en general, en todas las actividades que hace un turista cuando visita otro país, lo que puede ser más confortable para un turista chino. Y creo que estamos avanzando bien en ese sentido. Y aparte de esas ruinas antiguas o reliquias, ¿qué otros puntos interesantes les recomendaría a los turistas chinos? Pues México tiene una geografía muy rica en muchos aspectos. Son famosas sus playas, pero tal vez no sea el mayor atractivo para los chinos. Tiene grandes ciudades modernas, áreas que diría poco conocidas y que estarían en condiciones de apreciar zonas de montañas y bosques y una naturaleza muy limpia, muy confortable para el bienestar de la salud de las personas. Aparte, obviamente, los pueblos no son solamente su historia y en este caso, tanto como en China, hay toda una cultura que van generando los jóvenes, tantas cosas bonitas que vemos aquí. En México también es posible, especialmente que los jóvenes encuentren posibilidades de intercambios muy interesantes. Y a lo largo de estos años, ¿cree usted que la impresión que tiene el pueblo mexicano sobre China ha experimentado algún cambio con esos intercambios de personas? Sí, nosotros tenemos un problema que lo tiene China y lo tiene México. Normalmente las agencias de noticias, por eso sería tan importante que CCTV se vieran más en México, las agencias de noticias que manejan la información de nuestros países son de terceros países. Entonces, México, por ejemplo, no tiene casi corresponsales en China. Hay muy pocos corresponsales de China en México y por lo tanto la información que consume el común de la gente responde a intereses que no son ni de México ni de China. Yo creo que esa imagen se cambia de dos maneras. Una es con el intercambio. Eso es insustituible. Pero lo otro también es con la necesaria potencialización de las empresas informativas chinas y mexicanas para que en ambos países estén instaladas y puedan informar de manera directa cuáles son los intereses y las inquietudes y las realidades de ambos países. Y usted se dedica a la educación. Entonces, ¿cómo ve los intercambios educativos entre las dos partes a lo largo de estos años, sobre todo bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Existe algún programa que le llama la atención? En el caso nuestro tenemos varios programas. Nosotros tenemos relaciones con Ray Min Ta-shue, con Bisu, con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing. La idea es, en cada caso, y no solo la idea, se está haciendo. Todos los años, alumnos de nuestra universidad visitan China, están normalmente en procesos de aprendizaje de un año del idioma. La mayor parte se queda y hace algún posgrado también. Y también, por supuesto, recibimos alumnos chinos y el intercambio de fluido, pero no es suficiente. No es suficiente. Entre México y China, entre China y México, tiene que haber mucho más intercambio de alumnos. El gobierno chino hace un esfuerzo. Nosotros tenemos varios alumnos aquí que están haciendo maestrías con becas del gobierno chino, pero todavía no es lo suficiente. Creemos que hay mucho por crecer, porque como yo le digo a mis alumnos, y lo mismo sucede cuando los chinos nos visitan, conocer para los mexicanos China y conocer para los chinos México implica aumentar rápidamente el caudal de vivencias, más que de experiencias, de lecturas, de vivencias concretas que hacen a las personas más ricas. Y tanto China como México son países de civilizaciones milenarias y los dos países prestan mucha atención en la protección del patrimonio cultural. Entonces, ¿usted cree que los dos países pueden profundizar su cooperación en ese ámbito? Así es. El año pasado nosotros visitamos la ciudad, bueno, Cian, pero también Beijing, con nuestra rectora, que antes de ser rectora fue directora del Museo de Antropología de la Universidad. Ese museo es el segundo en importancia en México. Allí están las principales expresiones de la cultura olmeca, la cultura totonaca, parte de la cultura huasteca, y creemos que ese es un camino muy importante a profundizar. No veo todavía estrategias claras de parte de México en ese plano, pero creo que sí se está platicando cada vez más entre líderes cuál sería la opción para enriquecer y fortalecer estas historias que la humanidad está requiriendo mucho de aquellos pensamientos, especialmente en su relación y armonía con la naturaleza y entre los propios pueblos. En el futuro, ¿en qué otras áreas ampliará su estudio el Centro de Estudio China de la Cruz? Nosotros tenemos varios campos todavía, en el caso de nuestra universidad, varios campos todavía en donde no hemos interactuado a profundidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, en el caso específico, en nuestra universidad, con aspectos de la cultura. la Universidad Veracruzana tiene la orquesta sinfónica más antigua de México, tiene importantes grupos de teatro, cineastas, tiene grupos de danza muy importantes, o sea, la parte cultural tenemos que profundizar, pero también es una universidad muy fuerte en algunos aspectos de la ciencia y la tecnología, especialmente todo lo que tiene que ver con nanotecnología, con química, petroquímica, el Estado de Veracruz es un Estado petrolero, y entonces sus universidades, facultades sobre petróleo son muy importantes, y en general, te diría, cualquier campo de la ciencia, nuestra universidad tiene 80 mil alumnos, y muchos miles de maestros también, podemos intercambiar prácticamente en todos los campos de la ciencia y la tecnología, con mucho gusto, estamos en ese plan. Sí, somos muy optimistas con el futuro de intercambios culturales y educativos entre nuestras partes. Quiero añadir que vengo desde hace muchos años a China, todos los años encuentro a China mejor, y felicito a este pueblo tan trabajador, tan grato con el extranjero, que sigan en esa línea que es una esperanza para toda la humanidad, no solamente para China, sino para bien del mundo. Así que felicidades.